Es que tu no tienes a donde subirlas y todo lo borras A Jaime no le mandes email porque lo borras No le mandes información de la carrera No, si me mando un email Pero lo borraste Ya despues de que lo mande lo borraste Pero enviaste a alguien mas o quien? No, es que no pude enviarla Envio una noel que no pude abrir Y luego envio una lavaca así Ahí va otro Es un caballo o es un caballo? Es un caballo Es un caballo Hay mucho que se rio eh Jajajaja Tampico Aquí en el centro Tienes flys Como negro? Ahí va otra otra para aquí Porque este no trae flys Por eso te oye también este negro No Ahí va Yo iba a decir si no esta negro porque No, no, no No, no, no Por que estan las ficharas así? Tu explícame Jaime No Ahorita le pregunto a Didam Didam fue el que le hizo Pues yo creo ahi en su terreno tuvo que fumigar Porque antes había muchas ahi y ya no se oye No, no O porque hay gente que se van No creo Estan enfrente, estan en una galera Y ahora pusiste en esta dicha entonces? No, se lo mando en lista Ah El whatsapp Ese que eso esta mugre Whatsapp Si No es mugre, es otro medio Otro medio de comunicación Todo dice que mugre Como seria? Como el otro? Como el Facebook? No, no No, no El whatsapp es mas personalizado Es como un correo Como un mugreo Osea tu en el Face Claro que tambien en el Face puedes personalizar Pero cuando subes Te subes a toda la comunidad Ah En el whatsapp no Más a las personas Que no se oye Me da alguna hiena? No Ya no es una hiena No es que tanto que Una nueva no? Vamonos 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 Quiero llegar a ver a Como se llama la vieja